Y voy a regalar, Cuenca, os va a regalar... ¡A mí, Cristina! ¡A mí! No, no, momento, momento, no, ¿quién? ¡Ay! Un aplauso para el padre de mi hijo y niño fixo, por favor. Ahí donde lo de este, la clave no da gusto, ¿eh? A ver, una cosa, bueno, es que a él le gustan varias cosas. La sala Cuenca, lo vas a contar tú, ¿no? La sala Cuenca, niño fixo, os va a regalar cinco copas a cada uno, pero cuando tiene un precio, que lo va a decir el padre de mi hijo. Os tenéis que rapar y la cabeza. A ver, lo ha hecho de Nibur, lo ha hecho Britney Spears, lo ha hecho, mira, todo el mundo. ¿Qué ha visto? Había una persona que quería. Pues ven aquí, ven aquí. No, por ahí no se llega aquí. Por aquí, por aquí. Se ha rapado el pelo hasta topatio fresco y era mujer. O sea, que le doy bien. A ver, al grano, una cosa bien clara. Regalamos cinco copas al señorito o la señorita, que se siente, ponte en este lado, cariño, que se siente, en este. A ver, hija mía, los coños no los voy a rapar. No, no, no. Al señorito o la señorita que quiere raparse la cabeza, yo le voy a regalar cinco copas. ¿Quién quiere? ¿Quieres zumo? Pues que suba del coño. Suba. ¿Eres zumo, Marta Sánchez? Un aplauso para Marta Sánchez. ¿Cómo te llamas? Marta Sánchez. Bueno, Marta, quítate la chaqueta ahí. Un aplauso más fuerte. Que no te voy a limpiar el coño. Que no te voy a limpiar el coño. Que no te voy a limpiar el coño.